A lo largo de los años, el Apocalipsis de San Juan, o también conocido como el Libro de las Revelaciones del Nuevo Testamento, ha generado mucha controversia y a la vez ha dado lugar a múltiples interpretaciones que no hacen más que acrecentar el misterio del fin de los tiempos. Sin embargo, en los últimos años, las señales de que verdaderamente nos encontramos en medio del Apocalipsis se tornan más evidentes. Una de las partes más icónicas del Apocalipsis, sin duda, se encuentra presente en la primera parte del capítulo VI, donde se mencionan los sellos y los cuatro jinetes del Apocalipsis. Muchas interpretaciones surgen a partir de este pasaje bíblico, que para algunos se trata simplemente de alegoría, pero para otros es algo más que una historia fantasiosa. Es una realidad codificada, descifrable y visible, solo para aquellos que quieran y sobre todo tengan la voluntad de comprender y dejar a un lado el escepticismo radical y sean capaces de identificar las señales. Para los expertos en escatología, los sellos son una parte fundamental del Apocalipsis, dado que indican el comienzo de cambios verdaderamente dramáticos para la humanidad. Lo difícil es saber identificar cuándo y cómo se cumplirán estos sellos. No obstante, existen muchas señales en la actualidad que indicarían que estamos muy cerca de que acontezcan, mientras que algunos sostienen que todavía falta mucho para que estos eventos se lleven a cabo, otros afirman que hay evidencias y señales claras de que ya se están cumpliendo y son prueba contundente de que estamos en medio del Apocalipsis. Como dijimos antes, los cuatro jinetes son una de las partes más representativas del Apocalipsis de Juan dentro de los siete sellos mencionados en el capítulo 6, versículos 1 al 8. El capítulo 6 menciona cuatro jinetes, que serían los primeros cuatro sellos. De forma superficial, se podría definir a los cuatro jinetes como símbolos alegóricos o metafóricos de la destrucción que sobrevendrá a la Tierra durante los últimos tiempos. Por otra parte, si los definimos desde un punto de vista un poco más interpretativo, podrían considerarse como advertencias, sucesos dramáticos y simbólicos del caos, muerte y destrucción que ocurrirá al final de los tiempos. En cuanto a datar el tiempo a ocurrir de los cuatro jinetes del Apocalipsis, existen múltiples interpretaciones y explicaciones, tanto de expertos en profecías bíblicas, como de escatólogos y religiosos, que intentan aportar y facilitar nuevas pistas para tratar de decodificar y encontrar posibles periodos de tiempo que puedan adaptarse a los hechos mencionados en el relato bíblico. Pero de entre tantas posibles fechas e hipotéticos periodos de tiempo, el periodo reciente que realmente pareciera adaptarse a lo descrito en el Apocalipsis es el que comenzó hace solo dos años. Algunos expertos en profecías sostienen que los sellos definitivamente empezaron a cumplirse a partir del año 2020 con el inicio de la pandemia. Son claras las señales que demostrarían que los sellos comenzaron con la pandemia y actualmente estaríamos comenzando el tercer sello. Antes de continuar, es bueno remarcar que esta es solo una interpretación más de entre muchas otras, basada en la opinión y visión de diversos expertos y estudiosos. En estos dos últimos años, mucha polémica ha generado el hecho de saber el origen real del virus que cambió la historia para siempre. Actualmente ya mucha gente es consciente que detrás de la temática de la pandemia existen actores buenos y malos, pero como desafortunadamente abundan los actores malos, es muy complicado poder expresarse de forma libre y sin tapujos, sin ser amonestado o simplemente censurado. Por esta razón no usaremos palabras o términos que puedan molestar al sistema. Como decíamos, mucha controversia ha generado el solo hecho de saber cuál fue el origen de este virus. Lo que sí es seguro es que no salió de una simple sopa de murciélago. Por otra parte, ¿qué pasaría si el problema viniera de la propia medicina? Es decir, que fuera provocado por la propia medicina. Y no se trata de aquel médico del hospital que con convicción cumple su juramento hipocrático, porque también hay excepciones que hacen todo lo contrario claramente, sino de aquellos en las más altas esferas que controlan la medicina y la salud mundial. Algunos expertos en escatología sostienen que el primer sello que abre paso al caballo blanco sería la medicina. Casualmente la medicina que es representada por el color blanco, pero además la que tiene un arco y le fue dada una corona. Claramente se mencionan las palabras arco y corona. El arco podría ser alusión al caduceo de Hermes, un símbolo que erróneamente es utilizado para representar a la medicina, especialmente en Estados Unidos. Pero además tiene relación con el bastón o vara de Esculapio. La vara es el símbolo de la medicina, que según la mitología griega fue instruido por el centauro Quirón, que tenía como principal arma el arco. Pero lo más interesante es que el versículo menciona la palabra corona. ¿Qué casualidad que el virus que causó la pandemia haya sido un coronavirus? Entonces, según los expertos, la interpretación sería que el caballo blanco o a la medicina, representada también por el arco, se le dio una corona para vencer y venció. En 2020 comenzó la pandemia provocada por un virus corona, que no solo terminó hundiendo la economía mundial, sino también sirvió de excusa para instaurar nuevas formas de control de la población. Es así que según algunos expertos, la profecía del primer sello ya se cumplió, y solo fue el inicio de una serie de sucesos dramáticos por los que tendrá que atravesar la humanidad muy pronto. Para algunos escatólogos, el segundo sello que menciona al caballo rojo o bermejo, representaría a una gobernanza mundial que tiene el poder de provocar grandes crisis económicas seguidas de guerras, guerras religiosas, convulsiones sociales, alzamientos civiles y la violencia en general, hechos que definitivamente ya estamos observando acontecer alrededor del mundo. Pero si bien estas situaciones ya han estado pasando a lo largo de la historia, la profecía del segundo sello sitúa a estos acontecimientos en el final de los tiempos, los cuales se verán acrecentados debido al contexto caótico en el que se verá sumergida la sociedad. De hecho, en la actualidad, ya comenzamos a ver cómo todo parece empeorar y volverse cada vez más convulso y delicado, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito geopolítico y social. Las consecuencias nefastas de las medidas restrictivas de la pandemia se reflejan en una crisis económica histórica sin precedentes que ya comienza a golpear al mundo y que según reconocidos asesores financieros a nivel mundial y expertos en finanzas, la crisis será mucho peor de lo que se estima, lo que llevará a más conflictos sociales en los próximos meses y años. Un ejemplo claro de lo que podría pasar en cualquier país debido a una crisis económica es lo que ocurrió el 9 de julio de 2022 en Sri Lanka, donde la población enardecida asaltó y se apoderó de la residencia presidencial, obligando al presidente a huir y dimitir la presidencia. El país atraviesa la peor crisis económica de su historia. El gobierno simplemente no pudo abastecer de recursos básicos como energía y alimentos a su población y en consecuencia ésta se vio obligada a usar la fuerza. Sin duda alguna, esta misma situación podría repetirse en cualquier país del mundo. De hecho, el reconocido experto estadounidense en riesgo político advirtió que la crisis que podría estallar a nivel mundial debido a las medidas tomadas por la Reserva Federal podría ser 10 veces peor que Sri Lanka. Así que ya podemos imaginar de qué magnitud sería el caos social a nivel mundial. Las constantes afirmaciones de una inminente depresión económica mundial, el conflicto entre el occidente y Rusia y la crisis de Ucrania en general que continúa provocando una constante tensión de que en cualquier momento pueda desatarse un conflicto nuclear entre Rusia y la OTAN no solo sirven de excusa para mover ciertas fichas del tablero de ajedrez de la élite, sino que realmente son escenarios que podrían llevarnos a un caos nunca antes experimentado por la sociedad. A todo esto se suma la escasez mundial de alimentos y la crisis energética. Europa podría sumergirse pronto en una crisis energética sin precedentes si Rusia decidiera en cualquier momento cortar el suministro total de gas natural del gasoducto Nord Stream que suministra la mayor parte del uso de gas natural europeo. Si esto sucediera, tendría consecuencias nefastas para la economía europea en general. No solo es por la crisis energética en Europa, Estados Unidos y el occidente en general que veríamos conflictos civiles frecuentes, sino también por el encarecimiento de las cosas de forma general debido a la inflación y sobre todo por el desabastecimiento a nivel mundial de los alimentos. Literalmente podríamos llegar a matarnos unos a otros como menciona la profecía bíblica. La inflación global de los alimentos y la hambruna mundial que se avecinan están relacionados con el sello 3 y 4 que veremos más adelante. Entonces, la profecía nos dice que al jinete que montaba el caballo rojo le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Si bien esto puede tener varias interpretaciones, según algunos expertos, la profecía hace referencia a la élite mundial o que actualmente conocemos como NOM, aquellos que manejan los hilos del sistema y tienen una gran espada o poder para controlar a las masas y quitar la paz de la tierra y hacer que se maten unos a otros. La profecía lo dice de forma clara, el caballo rojo representa a las élites que tienen el poder o la espada para controlar la política, la economía, provocar guerras y conflictos geopolíticos e incluso controlar y manipular las creencias y tener el control de la mayor parte de la sociedad. El tercer sello indicaría una gran hambruna provocada por el sistema o el NOM, además del encarecimiento de los precios de los alimentos por la escasez y la inflación. El caballo negro representaría la hambruna y el jinete con la balanza representa al sistema que controla la economía y provoca la escasez y subida de los precios de los alimentos. Esto se ve reflejado cuando la profecía menciona dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. En medidas actuales, dos libras de trigo serían poco menos de un kilogramo por un denario y seis libras de cebada serían menos de tres kilogramos por un denario. Un denario era el jornal diario de un obrero. Para ser más específicos, según la profecía, los alimentos escasearán tanto que una persona necesitará todo un día de trabajo para ganar lo suficiente para comprar menos de un kilogramo de trigo o menos de tres kilogramos de cebada. La profecía también acertó con el tipo de alimentos que actualmente están escaseando a nivel mundial debido principalmente a la crisis en Ucrania, que son el trigo, el maíz, entre otros cereales y alimentos. Para algunos expertos en profecía bíblica, actualmente ya nos encontramos en el tercer sello y la hambruna por la escasez de alimentos e inflación se extenderá y agudizará aún más con la inminente tercera guerra mundial nuclear que se avecina. La hambruna y la guerra a menudo van juntas. En Mateo 24, 7, Cristo afirma que la hambruna seguirá como consecuencia después de la guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambre. Los escatólogos remarcan que el objetivo principal de los cuatro jinetes es dañar y diezmar a la humanidad y claramente es lo que ya estamos observando. No podemos negar o querer tapar el sol con un dedo cuando tenemos justo frente a nosotros una bestia llamada Nom o la tan polémica agenda de la que tanto se ha mencionado y se ha hablado en los últimos años. Hay hechos tan peculiares e intrigantes que han estado ocurriendo y continúan pasando actualmente en el mundo que parecieran ser meras historias de conspiración sin embargo están pasando y los medios de información oficiales no lo difunden. Y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el verdadero fin? ¿O se trata de simples historias de conspiración? La política mundial se agudizara y se desatara conflictos militares entre las naciones de Occidente, Oriente y Asia, y todo parece indicar que un conflicto armado a gran escala está en camino y lo traerá el cuarto sello del apocalipsis. Este quizás sea el jinete más temido de los sellos, porque claramente dice que se le dará potestad para terminar con la cuarta parte de la población de la Tierra. Algunos expertos en profecía sugieren que el jinete y su caballo amarillo representan plagas y pestilencia, lo que podría interpretarse como la posibilidad de una guerra bacteriológica, que es incluso más letal que una guerra nuclear. La profecía además menciona la espada, que podría interpretarse como violencia y guerra, el hambre o una hambruna mundial que ya comienza a verse en 2022, y la mortandad o pestilencia fruto de una guerra nuclear o bacteriológica, que parece estar cada vez más cerca, pero también se menciona a las fieras de la Tierra, que podría interpretarse como la misma sociedad hambrienta sumergida en caos. Cuando la población está hambrienta y sedienta, suele ponerse como fiera, metafóricamente hablando. Como mencionamos antes, al cuarto jinete se le dará potestad de eliminar a la cuarta parte de la población mundial, pero aquí la pregunta es, ¿qué tipo de evento podría terminar con la cuarta parte de la población, que son aproximadamente 2.000 millones? La respuesta claramente es una guerra mundial nuclear o bacteriológica, pero ¿qué tan cerca nos encontramos de un escenario de este nivel? Aunque todas las señales e indicadores vaticinan que el escenario de una tercera guerra mundial es inminente y podría darse en cualquier momento en el futuro, todavía no se puede saber qué tan pronto podría estallar, ni mucho menos poner una fecha o año en específico. Sin embargo, si tomamos de referencia el corto tiempo en el que se han cumplido los tres primeros sellos, deberíamos estar pendientes a finales de 2022 y finales de 2023, siendo 2023 el año más difícil a nivel económico y con altas probabilidades de que estalle un conflicto bélico a gran escala. El renombrado investigador estadounidense de tendencias y editor de la revista The Trends Journal, Gerald Salente, afirma que la tercera guerra mundial ha comenzado, pero que de momento la están llevando sigilosamente tratando de mantener entretenida a la población mientras las élites y las grandes potencias reconfiguran el sistema. Selente afirma, además, que el motivo de la guerra suele estar relacionado con una economía en crisis. Por ejemplo, ¿qué siguió a la Gran Depresión? Guerra. ¿Qué siguió a la quiebra de las punto com? Más guerra. Esta vez la situación no es diferente, remarcó el experto. Da la casualidad que a comienzos de 2022, un usuario estadounidense compartió intrigado en las redes sociales un video donde aparentemente pregunta al popular dispositivo Amazon Alexa cuando comienza la Tercera Guerra Mundial. Extrañamente, el dispositivo le respondió que la Tercera Guerra Mundial comienza el 23 de noviembre de 2023 a las 6 y 5 pm, cuando Rusia lanza un ataque contra Alemania. Alexa, ¿cuándo comienza la Tercera Guerra Mundial? La Tercera Guerra Mundial comienza el 23 de noviembre de 2023 a las 6 y 5 pm, cuando Rusia lanza un ataque contra Alemania. Sea casualidad o un simple fallo del dispositivo, la realidad es que es bastante curioso y desconcertante a la vez. Sin embargo, no deja de ser un simple video que pudo ser manipulado, por lo que no se puede tomar en cuenta como una referencia válida ni fidedigna. Los usuarios en las redes sociales también notaron detalles curiosos como la fecha, por ejemplo, 23 del 2023 a las 6 o 23 del 23 del mes 11 a las 6 horas, que sumados darían el número de la bestia. Si bien es cierto que la élite usa la cábala, la numerología y el esoterismo, es importante no caer en el fanatismo y ver fantasmas donde no los hay. Por otra parte, es indudable que los gobiernos mundiales se han estado movilizando silenciosamente, mientras los medios de información mantienen distraída a la población, enfocándose en la crisis de Ucrania y las nuevas cepas de COVID. Un informe de inteligencia ruso afirma que Rusia cuenta con al menos 5.000 refugios y búnkers antinucleares que han estado siendo equipados, fortalecidos y probados desde el año 2012 en el marco del Programa Estatal Pueblo y Defensa Territorial de Situaciones de Emergencia. Según la fuente, todos los refugios antiaéreos nucleares estaban completamente preparados para fines de 2020. Todo lo contrario de los Estados Unidos, que no tienen refugios antiaéreos nucleares para sus ciudadanos en el caso de una guerra nuclear. A finales del mes de marzo de 2022, el analista estratégico australiano Oliver Alexander publicó varios mensajes de advertencia en Twitter, afirmando que había captado gran actividad aérea sobre los cielos de la Federación Rusa, partiendo de Moscú a los montes Urales del Norte y Siberia, con ubicación cerca del Monte Yamantau, el lugar más secreto del mundo que se cree que alberga toda una ciudad subterránea masiva capaz de soportar una guerra nuclear. Algunos medios afirman también que desde hace meses, Rusia ha estado haciendo almacenamiento de todo tipo de artículos de gran valor cultural, como pinturas, entre otras cosas. No es casual que la Universidad de Princeton, ya en 2019, haya realizado una intrigante simulación denominada Plan A. Según la descripción del video que puede ser visto en YouTube, el equipo desarrolló una simulación para una escalada de guerra plausible entre los Estados Unidos y Rusia, utilizando posturas, objetivos y estimaciones de pérdidas humanas por la fuerza nuclear. Se estima que habría más de 90 millones de decesos y afectados en las primeras horas del conflicto. Es lógico que al ser esto solo una simulación, las cifras son solo estimaciones, por lo que las cifras podrían ser mucho mayores. Si todavía subestimas la magnitud de una guerra nuclear y las consecuencias que podría traer no solo a nivel humano, sino también a nivel medioambiental, te recomiendo ver la película Threats del año 1984. Te pondrá los pelos de punta. Para los que están interesados en ver esta película, la subiré completa en el nuevo canal de Telegram, Notimundo FX 2.0 Oficial. Tampoco es casual que desde hace unos años atrás, algunos países de Europa hayan estado instando a su población a almacenar pastillas de ioduro de potasio en caso de radiación, almacenar alimentos para al menos dos semanas y estar preparados en general ante un posible ataque nuclear. En ejemplos más recientes, tenemos a Nueva York, que a comienzos de julio de 2022, el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad emitió un anuncio de servicio público de preparación para un ataque nuclear, afirmando que es mejor estar preparado, incluso si tal ataque es poco probable. Es decir, las potencias mundiales han estado preparándose silenciosamente durante años, si no décadas, para un gran evento de tipo nuclear o incluso biológico. Entonces, volviendo a la profecía del cuarto sello, los escatólogos sugieren que primero experimentaremos varios meses de una fuerte recesión o quizás depresión económica a nivel mundial, que sería el sello 3. Esta crisis generará desempleo, hiperinflación, encarecimiento y escasez de alimentos y pobreza en general, como ya estamos viendo en la actualidad. En consecuencia, esto provocará una oleada generalizada sin precedentes de caos social y desestabilización de las naciones, lo que a su vez dará lugar a una guerra mundial que traerá más hambruna y mortandad en proporciones nunca antes registradas, tal cual se menciona en el cuarto sello. Después de haber visto pruebas y hechos tan contundentes ocurriendo a la vez, es muy difícil negarse a afirmar que nos encontramos en medio del apocalipsis y que las profecías del fin de los tiempos definitivamente se están cumpliendo. No es necesario ser creyente o religioso para darse cuenta que no todo lo que se menciona en el apocalipsis bíblico es alegoría o realismo mágico, sino que definitivamente y de forma casi inexplicable nos aporta información que estamos viendo cumplirse. Si bien es verdad que muchos otros videntes y profetas también atinaron con lo que la humanidad atravesaría en los últimos tiempos, el libro de las revelaciones de Juan pasa a otro nivel y no deja de sorprender no solo por el tiempo en el que fue escrito, sino además por los detalles y descripciones que muchas veces son espeluznantemente exactas. Tenemos por afrontar tres grandes calamidades durante los próximos meses y años. Primero una recesión económica mundial e hiperinflación que empobrecerá y dejará a millones de personas sin empleos ni ahorros. Después tenemos la escasez artificial de alimentos y el encarecimiento de los mismos, lo que llevará a millones a pasar hambre, en especial en los países más pobres. Y por último, tenemos una guerra mundial inminente que será precedida por una oleada sin precedentes de disturbios sociales y descontento civil a nivel global. Es comprensible que después de dos años de confinamientos, restricciones y un constante ataque mediático a diario, mucha gente esté cansada de escuchar amenaza tras amenaza, semana tras semana, desde nuevas variantes, hasta caos climático, guerras, crisis de alimentos y crisis económica. Pero hay algo importante que debemos aprender de todo esto, y es a identificar qué es distracción y qué es realidad, y prepararnos de acuerdo a nuestras posibilidades. Como sabemos, todo está siendo orquestado en función de la agenda que ya la mayoría conoce y es consciente. Lo bueno es que tanto las redes sociales como los portales de difusión de información han permitido de cierta forma que mucha gente pueda compartir distintas fuentes de información y advertir de lo que se avecina, aunque en los últimos años se haya impuesto una censura descomunal e incomprensible. Se avecinan años realmente difíciles, y no hay mejor forma de estar preparados que estar bien informados y conscientes de la realidad que se nos viene encima, y de esta forma hacer algo para afrontar y sobrevivir a la tormenta. Increíblemente, la Biblia nos lo dijo hace miles de años, y ahora que estamos en medio del mismo apocalipsis, más de 2.000 años después, la gente aún no es capaz de notarlo.